Este domingo celebramos el Día del Padre, quiero desearles un feliz día a mi papá, sé que puedo contar contigo, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, no solo como padre sino como persona eres amable y te preocupas por los demás, este será otro año diferente pero sabes que siempre cuentas con nosotros, también quiero desearles un feliz día a todos los padres de aquí. Hola papá, te dedico este video para desearte un feliz día del padre, gracias por tu apoyo, por tu cariño, por las cosas que me das, por siempre estar ahí, eso creo que es una canción de un padre y que es importante para mí. Eres un gran padre, nunca lo dudes, para mí o en mis ojos siempre serás así. Gracias por todo, feliz día y te quiero mucho tu hija Pati. El domingo celebró una fecha muy especial de que se celebra el Día del Padre y de aquí le quiero mandar un feliz día a mi padre, José Luis Caballero, quien ha sido mi héroe, mi guía y mi consuelo en todo ese tiempo en el que he crecido. Gracias papá y feliz día del padre. Este domingo se celebra el Día del Padre y quería decirle un feliz día a mi papá, gracias por ser paciente conmigo, por ser tan trabajador, por ser tan gracioso y tan amable con muchas personas. Sabemos que este año también es algo difícil, pero juntos como en familia vamos a salir adelante. Y también quiero decirle feliz día del padre a todos los papás del King of King, que la pasen muy bien y que Dios los bendiga. Por los momentos de alegría serás mi amigo especial, por ese amor tan grande que me das, por tu ejemplo y apoyo serás para mí el más importante y el mejor de los hombres.